¿Cómo medir el engagement en tu estrategia de social media? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, señoras y señores, ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales y empresas que están en esta lucha de posicionarse de manera correcta en el mundo digital, que hoy por hoy es obligatorio. Y bueno, hoy hablamos de un tema muy interesante, ya saben, los miércoles en el segmento de marketing, marketing digital específicamente, hablamos sobre el concepto de engagement, que es una terminología en inglés, ya vamos a ver el detalle, la importancia que tiene este indicador dentro del social media. Pero claro, no sin antes hacer una dedicatoria. Bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos de personas que gestionan comunidades que ya pueden hacer desde la propia red social, sea Facebook, Instagram o puede ser una comunidad en WhatsApp. En realidad es un reto saber manejar estas comunidades para que se maneje, pues digamos, un buen ambiente siempre, donde todo el mundo participe, donde se genere temas proactivos. Es un reto, así que pues a todos aquellos que lo logran y lo consiguen, que mantengan esas comunidades activas con un propósito o con un fin especial o con una temática en particular que une a esa comunidad, va dedicado el podcast. Y claro, no sin antes también invitarles a que visiten catiaman.com. Dentro de la agencia, pues tenemos varios servicios muy interesantes que les puede servir. Ya sea que ustedes mismos quieran aprender y desarrollar sus propias estrategias digitales, ya está la academia al aire. Pueden visitar todos los cursos que tenemos ahí, suscribirse y comenzar a aprender. O si necesitan mentorías de nuestra parte, pues háganos saber. Y pues dentro de catiaman.com contactar o que nosotros desarrollemos sus servicios. Estaremos realmente encantados de poderles ayudar. Así que ahí está, visiten nuestra página web catiaman.com Y pues cualquier comentario, igual feedback que ustedes quieran compartir para el video podcast, será bienvenido. Así que pues bueno, con esta pequeña introducción vamos a entrar en materia y revisar efectivamente qué es esto del social media. Bueno, en general, del engagement, perdón, del social media. Y hay que entender, bueno, ya hemos hablado un, digamos que de primera mano, que es el engagement, que es la comunidad, que es importante, perdón, el tema de la comunidad, la audiencia, ese grupo, ese conglomerado de personas que te pueden seguir en las diferentes redes sociales, que interactúan con tu contenido. Y bueno, muchas empresas dirán, ¿y para qué? Es súper importante que una empresa pueda gestionar y tener una audiencia grande. Bueno, no necesariamente esto va a depender, pero que tenga esa interacción, ese involucramiento de cada uno de los miembros de la audiencia de esta comunidad, porque ahí pues digamos que es un activo intangible, muy importante para la empresa, porque va a poder llegar con su propuesta de valor, mensajes, este contenido valioso, contando cómo la empresa puede ayudar a este nicho. Por eso es importante el manejo, ¿no es cierto? Este involucramiento que tienen los miembros de la empresa realmente vale su peso en oro, porque a través de arrancar con un contenido gratuito y de generar ese valor, te estás presente siempre en la memoria del consumidor, ¿no es cierto? Esto es clave, esto es súper importante. Y luego, claro que sí, las empresas van a poder gestionar sus promociones, es dar a conocer su portafolio de servicios o productos, pero en una segunda fase. Así que por eso es importante. Vamos con la fórmula, de hecho, el engagement es como les decía, una palabra, una frase en inglés, y lo que nos invita es, o lo que significa es la interacción, el involucramiento que tiene, como decía ya los miembros de esa comunidad. Sí, esto lo puedes medir en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y básicamente, bueno, es una fórmula en la que sumas todos los componentes de interacción que vamos a ver que se pueden dividir en diferentes, ya sea los me gusta, las reacciones, las interacciones, cuando comparte la gente tu publicación, cuando comenta algo. Por ejemplo, en Instagram, cuando guarda ese contenido porque le pareció relevante, esa información que le diste, ¿no es cierto? E incluso los clics que pueden dar dentro de, a la publicación, a la imagen, al enlace que tiene dentro de la publicación. Todo este conjunto de acciones, ¿no es cierto? La suma de acciones, digamos que es esas interacciones, ese involucramiento. Ahora, dentro de la fórmula, y para no ser muy complejo, deberíamos sumar, ¿no es cierto? Tantos me gustas tengo, tantas comparticiones, tantas reacciones, tantos comentarios, tantos clics, sumo todo eso y me da un valor y esto, bueno, multiplico por 100 y divido, ojo, para el alcance. Hay dos formas que se puede calcular, digamos, el engagement. Puede ser el engagement general de la cuenta tuya, tu cuenta de Facebook, en tu fanpage, tu cuenta en Instagram, tu cuenta en LinkedIn en general y otra que podría ser el alcance, o más bien dicho el engagement, que tenga una publicación en general. Depende de qué análisis lo quieras hacer, pero en general, digamos que nos quedamos, si es que es para revisar el engagement de una publicación, pues ves, es más fácil, ¿no? Digamos que agarramos la publicación que hemos hecho para ver incluso el impacto orgánico que ha tenido esto, por eso es importante incluso que las creatividades o que las publicaciones tengan mucho contenido, hay que cuidar mucho el copy, hay que cuidar mucho la creatividad, muchos diferentes formatos que se pueden manejar en las diferentes redes sociales, todo eso impacta para que sea o no sea, o que este engagement sea más alto que uno o que el otro. Es importante hacer estos alcances, digamos, o estos análisis por publicación, porque sin duda esto me permitirá ir probando qué va funcionando dentro de mi sector, ¿no? No lo que funciona en el uno, funcionará necesariamente en el otro. Esto básicamente para ir puliendo, incluso después de que identifiques qué publicación es la que tiene mayor alcance, a esa le puedes poner publicidad en Facebook, hacer unas campañas para mejorar el engagement y que llegue a más personas. Esto viene muy bien. Y pues la, en general, para medir el engagement de tu campaña, pues sería justamente medir el engagement de las últimas cinco publicaciones, descontando la última, ¿sí? Y en vez de dividir para el alcance de la publicación, sumas todas esas interacciones, todos esos me gustas que habíamos dicho, comparticiones, clics de las últimas cinco publicaciones y divides para el alcance, para el número de seguidores de la cuenta. Con eso tienes un promedio del engagement que tiene en tu cuenta. Este indicador, este KPI, realmente es súper importante, pero súper importante tomarlo en cuenta si lo que tú quieres justamente es tener esa interacción, ver cómo está aceptando tu público ese contenido que tú estás aportando de valor para justamente combinar entre contenido de alto valor con publicaciones sobre promociones de tus servicios, que va muy de la mano en ver cuál es el objetivo de la empresa. Así que, pues bueno, con este KPI o este indicador que les he dejado, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. No se olviden compartir si esto es de utilidad para alguien de su conocimiento. Y pues nada, mil gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista fabulosa que no se la pueden perder. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.